En labores de patrullajes de sectores críticos del municipio de Aguachica, Cesar, mediante la verificación de antecedentes a personas y vehículos que se movilizan a los departamentos de Santander y Norte de Santander, se logran las detenciones de tres personas mediante aportes de fuentes humanas en la calle Quinta del barrio centro de esa localidad. Es así como al llegar a un establecimiento de razón social Villares de Pava, fueron capturados Anuar Uriel Pava, de 49 años, administrador y propietario del negocio, Richard José Mora, de 48 años, y Álvaro Jiménez Duarte, de 43, momentos en que tenían en funcionamiento de manera clandestina el Villar, violando el artículo 368 del Código Penal. Sobre medidas sanitarias, artículo número 8 del decreto presidencial número 531 del 8 de abril del 2020, por lo anterior se les hacen saber sus derechos y son dejados a disposición del fiscal en turno Uri de Aguachica por el delito de violación de medidas sanitarias. Estos eventos que se han desarrollado, entre otros, aquí mismo en Valledupar, en Pueblo Bello, y otro caso también que tuvimos en Aguachica, el común denominador ha estado relacionado con la ingesta o la bebida de bebidas embriagantes, situación que sabemos que está totalmente prohibida y establecida dentro de este decreto. A personas que infrinjan esta ley pueden tener una pena entre 4 y 6 años de prisión. Así que nuestra invitación es que se cumplan estas medidas, estas excepciones, solamente bajo estos parámetros, de lo contrario vamos a seguir haciendo cumplir la ley, tanto a través de la 1801 como también del Código Penal.